¡Premiaremos a los mejores youtubers! ¿Quién ganará? ¡Tú lo decides! ¡Mejor canal de tutoriales! ¡Hola a todas! Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es un video bien cortito y bien preciso. Les quiero pedir más que nada un favor. Lo que pasa es que estoy nominada aquí en Chile, en mi país, a los Coca-Cola Awards, que es un premio que le dan por categorías a youtubers chilenos. Yo estoy nominada a la youtuber con mejores tutoriales, así que necesito de todo su apoyo porque esto se basa por votos. No importa si eres chilena o eres de otro país, tú puedes votar sí o sí y pueden votar una vez por IP. Así que si vas a la casa de tu abuelita, de tu tía, de tu prima, de tu sobrina, etc. y tienes otra IP nueva, obviamente te invito a nuevamente votar. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el link y aquí en la pantalla va a ir apareciendo cómo deben votar. La página es www.losawars.cl y ahí deben hacer scroll hacia abajo donde dice nominada por mejores tutoriales y ahí está mi fotito. Es la segunda foto donde dice canal Katherine y tiene que hacer clic en mi cara, en la foto de mi cara. No en el nombre porque el nombre los va a llevar a mi canal de YouTube, obviamente aquí mismo. Así que tienen que hacer clic en mi cara y ahí le va a decir que está listo el voto y yo se los agradecería, pero con todo mi corazón, de verdad que me harían muy, muy, muy feliz. El día 15 se saben los resultados, así que estoy súper nerviosa y nada, con toda la fe, con todo el apoyo yo me siento súper, súper agradecida desde ya, me siento una ganadora porque jamás me imaginé que me podían nominar como a mejores tutoriales acá en Chile en realidad, así que estoy súper feliz. Y más que nada, súper orgullosa de lo que hemos podido llegar a hacer yo junto con ustedes, obviamente. Y nada, estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores, me tiene demasiado feliz. Así que eso, les pido por favorcito que se echen un vistazo aquí en la cajita de información va a estar el link para que vayan a revisar los mejores YouTubers, los que más les gusta, etc. El voto es libre, obviamente yo se los estoy pidiendo como favor a ustedes, pero si les gusta algún YouTuber más o algo así, pueden ser libres y votar una vez por categoría me parece que es, así que eso. Les quiero mandar un beso gigante, un abrazo súper apretado y muchísimas gracias por todo lo que siempre hacen por mí. Y nada, me tiene súper emocionada. En realidad eso, les iba a comentar que estoy súper orgullosa de que haya salido como seleccionada en tutoriales y fui la única que estaba como dentro del área de la belleza, así que me siento pero sí con el corazón súper gordito de amor y doy no sé qué más decirles. Muchísimas gracias y que me apoyen, que me apoyen aquí con el link que está abajo y si quieren compartirlo a todas partes del mundo, pueden votar quien sea, no se les pide nada, ni siquiera un dato ni nada. Solamente tienen que ir al link, hacer clic en mi foto y ya estaría el voto listo para mí, así que muchísimas gracias. Como siempre les digo, un beso gigante, un abrazo súper apretado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Ingresa a www.losawards.cl y vota por tus preferidos. Descubre los ganadores el 15 de diciembre a las 21 horas. Descubre los ganadores el 15 de diciembre a las 21 horas.